mi primer día en madrid y quiero que veas esto las cosas que han sucedido te van a sorprender me despierto y paqueo mi carro frente a donde estoy donde me voy a quedar por unos días y de momento me encuentro con esto detrás del palabrisa miren qué curioso la nota dice no sabes dónde te has metido bueno díganmelo usted bienvenido a españa bienvenido a madrid hola cuánto es que se me olvidó cuánto es muchas gracias acabo de llegar a españa y visitó la primera belzin estación la gasolinera la bomba y resulta ser que le voy a echar 14 40 litros de gasolina a este carro a este carrito que ustedes aquí mi casita por más de una semana me cobran me cobran me descuentan un 20% o sea que me devuelven dinero que vive el rey vive españa tío algo que me ha llamado mucho la atención los trabajadores no usan casco protector pasado por todos los lugares que ustedes ya conocen y esto sucede todo en todos sitios que siempre están reparando la autovía y esas cosas pero aquí en españa no utilizan casco un sitio me encontrado con un restaurante muy pequeño muy inusual que es de comida para trabajadores sí es extremadamente barato acá tengo una buena chuleta con papas fritas huevo frito con arroz blanco panas y una cervecita estrella cerveza me estoy conociendo pero se va a comer además de eso tengo postre y tengo otras cosas más que no estoy totalmente enterado tienes postre, tienes helados, tienes tarta de tiramisú, sandía, manzana, naranja, plátano, kiwi pero tienes café también, sí, pero también te va incluido ah, también va incluido estaría bien un heladito con un café, café con leche si es posible un helado solamente por 11 euros por menos de 50, 40, 50 euros pero esto no es posible esto me está empezando a gustar pero no solamente eso, también he estado en las calles de Madrid de turismo y me han confundido con esta también me confundieron con un elitriano muy famoso ahí cantante y las personas son un poquito como que están un poco queajentadas, ¿no? cuando le voy a dirigir la palabra no sé, como que se guardan los bolsos o como que miran para el lado y como que están un poco asustados bueno, eso es todo también, esta mañana me sucedió algo de mi socio es que mi vecino, o sea, la persona que vive arriba de mí me saluda yo, o sea, entretenidamente como estoy acostumbrado a los noruegos que son muy poco social pues le contesto y yo le digo hola y me dice yo le digo hi y... o sea, me dio vergüenza porque me dijo ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? mucho calor, ¿no? y no supe qué decirle como que las palabras se me rearon en mi boca pero... estuvo bien estuve bien, bueno esto es todo por hoy espero que este video les sea de su agrado este primer día en Madrid una historia la cual acaba de comenzar saludos